Te veo musiqueta de fondo del volumen corte, escuche. Es un ritmo así como afro... Rica la música. Afro, afro-cubanos. Levantarte los lunas y escuchar esa música. Bueno, Heriberto Rivera, muy amable, siempre está, ahora estaba afuera del país, porque ustedes laborales se han reintegrado al país, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Haremos esto en inglés hoy? Sí, bueno. Ok, bien. Bueno, miren, vamos a hablar de un tema que ya tenía Heriberto algún tiempo de no tocarlo, pero muchas veces a petición del público son temas tan importantosos, importantes, pero que vale la pena profundizar en esto. Un espacio maravilloso, el cual usted puede también estar pendiente a través de las redes sociales y el teléfono de incluso el estudio si quiere llamar. Hoy vamos a hablar sobre, le hemos denominado el tema de esa manera, el acta o ley que otorga ciudadanía a los hijos de las personas que son ciudadanos. Así es. Ese es lo correcto. Mi señor Heriberto, bienvenido. Gracias, Edwin. Antes de comenzar, quiero solamente decirle a las personas, si quiere escribirnos cualquier comentario, cualquier pregunta a tv.ayudamigratoria.gmail.com. tv.ayudamigratoria.gmail.com. Y con todo gusto le vamos a contestar sus preguntas. Que es el nuevo correo que tú te dices al anterior, ¿verdad? Así es. Bueno, Josué ha estado viniendo estos días que tú has estado también. Así es. Me está quitando la chamba, Josué. No, y hemos hablado de temas interesantes. Josué también ha hecho énfasis en repetir ese correo nuevo. ¿Qué es? Nuevamente. tv.ayudamigratoria.gmail.com. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué quieres enfatizar, Heriberto, con esta ley? Porque es algo que muchas personas lo conocen a medias o no saben nada y están perdiendo el beneficio de convertirse en ciudadanos así, sin saberlo. Así es. Mira, Edwin, en las últimas semanas, antes de viajar, vi un caso en mi oficina y en las últimas semanas que estuve en Estados Unidos vi tres casos más y por eso decidí que tocáramos este tema que es tan importante. Y solamente para darte un ejemplo que cubre los cuatro. Los cuatro eran jóvenes que entraron a Estados Unidos menores de 18 años. Unos tenían padres ciudadanos y otros se hicieron ciudadanos antes de ellos cumplir los 18 años. Y estos cuatro jóvenes llegaron a mí a hablarme, ya mayores de edad, de 18, pero para pedirme ciertos procesos migratorios y algunos querían también optar por hacerse ciudadanos. Y cuando empiezo a hacer las preguntas de rigor, a mí me gusta cuando viene un caso a mi oficina platicar ciertas cosas, investigar lo anteriormente, cómo tuvieron la residencia ellos y ciertos detalles de sus casos para así ver cómo lo voy a hacer ese proceso migratorio. En los cuatro casos, estos hombres eran ciudadanos hace algunos, uno era ciudadano hace ya casi 17 años. Ay Dios mío, no lo sabía. Dices, porque entró a Estados Unidos en el 2002, hace más de 15 años era ciudadano, sin saberlo. Entonces, estaba como residente, como residente. Ahorita quería hacerse ciudadano uno de ellos, aplicar para ciudadanía. Cuando le digo, mira, a los cuatro ustedes son ciudadanos ya. Entonces, ¿y qué ha pasado? Porque el problema es que nunca le dijeron, nadie del proceso migratorio le informó a ellos cómo era la ley, qué decía esta ley, que fue efectiva el 27 de febrero del 2001. ¿Y qué dice la ley específicamente? Mira, la ley, la ley, hay muchos aspectos de la ley, pero a lo que se refiere a este tema, la ley dice, y quiero que estén pendientes, ustedes jóvenes que van a entrar a Estados Unidos pronto como residentes, si un joven entra como residente a Estados Unidos, primeramente, menor de 18 años, tiene un padre ciudadano, padre o madre ciudadana, y va a vivir bajo la custodia de ese padre ciudadano, automáticamente el día que ingrese a Estados Unidos se convierte en ciudadano, bajo esta ley. Así de fácil. Pero en las condiciones que estás mencionando, quisiera que le repitieras. Ok, tiene que entrar menor de 18 años, haber sido peticionado por un padre ciudadano. Uno solamente. Uno solamente, no tienen que ser los dos, antes eran los dos. Y que vaya a vivir bajo la custodia de ese padre de Estados Unidos. Y ingresas a Estados Unidos, está tu padre en Estados Unidos, automáticamente te conviertes en ciudadano bajo esta ley. La pregunta está a sonar rara, pero la voy a hacer porque la gente también puede repreguntar esas cosas. Estás mencionando de que un solo padre es necesario que sea ciudadano para, bajo estas condiciones, les pueda pedir al hijo. Ahí está la respuesta, uno. Uno, uno, independientemente. Independientemente. Si están separados, divorciados, no importa. Es inmaterial. O que estén juntos los dos y un padre sea ciudadano y el otro sea documentado, automáticamente el hijo se convierte en ciudadano. Estamos claros. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley, que fue efectiva el 27 de febrero del 2001. Pero antes de esa fecha, está vigente todavía. Antes de esa fecha, los dos padres tenían que ser ciudadanos si estaban, o sea, si estaban casados para que el hijo fuera ciudadano. Bien. Ahora, ahora, dentro del mismo, uno de estos jóvenes, había entrado, el padre lo había pedido residente, pero el papá se naturalizó antes que él cumpliera 18 años. O sea, que eso aplica también. Él vivió en Estados Unidos como residente. Este joven entró a los 12 años, peticionado por el padre residente. El padre en el camino se hizo ciudadano antes que él cumplió 18 años. Inmediatamente el padre se naturalizó, se convertía en ciudadano. El caso número dos. Es el caso número dos. Eso es lo mismo, dice esta ley. Entonces, estos jóvenes, mira, son cuatro casos que yo he visto por medio de tres o cuatro semanas. Si yo me pongo a pensar, yo solamente una persona que vivo la mayor parte aquí en El Salvador, que has consultor migratorio aquí, viendo cuatro casos, yo me imagino los miles de jóvenes que son ciudadanos hoy jóvenes, porque posiblemente, digamos, si entratas en el 2001, el 28 de febrero del 2001, que ya hubieran pasado 16 años, y entratas con 17, casi los 18, tendría ahorita 34 años. Sí. O sea, jóvenes, hay muchos jóvenes que ya son. Sin gozar los beneficios de ser ciudadanos. Ese es el punto. No han gozado los beneficios, estos no los han gozado. Y muchos de ellos lo que han hecho el camino es convertirse en ciudadanos, aplicar para la ciudadanía siendo ciudadanos. Entonces, ahí es donde yo veo el problema, que tienen que estar al tanto todo el mundo. Desde que comienza un proceso migratorio, saber yo, en mi oficina llegan personas que empezamos a hablar, yo soy tal persona, soy ciudadano de Estados Unidos, tengo mis hijos aquí en El Salvador, quiero peticionarlos porque nos vamos a ir a Estados Unidos. Y empiezo a ver los detalles inmediatamente. Si se califican bajo esta ley, se lo digo, mire, el día que su hijo ingrese a Estados Unidos, se convierta el ciudadano. Para que ellos lo tengan en mente ya. Ahora, Heriberto, después de estos dos casos, de los cuatro que nos comentan, que son similares, me imagino, me llama la atención. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Quién me informa a mí sobre esto? Porque también es natural pensar de que en el correo de la vida, pues tampoco uno estás, tú eres profesional en el área migratoria, nosotros que buscamos este servicio no lo somos. Así es. La gente también, no estoy justificándolo, pero en el correo de la vida, pues se les va, o sea, debería haber algún ente regulador, alguna oficina específica que te informe de estos beneficios o no. Bueno, pues debería haberlo, debería, pero el problema es que yo siento que todos los que estamos involucrados en el proceso, se le debería informar a la persona. Primero, si comienza conmigo, yo decírselo al cliente. Yo conocer la ley, en muchos casos, en muchos casos llegan y desconocen la ley migratoria. Hay que ser el problema. Los casen en el proceso migratorio y desconocen la ley y no le informan a la persona. Eso es lo primero. Entonces, desde que comienza un proceso, conocerlo, saber, mi hijo va a ser ciudadano y ya tenerlo en mente. Llega a la sección consular, el día que tiene su entrevista, el oficial consular que conozca la ley también y se lo diga a la persona, mire, inmediatamente sus ingreses se va a hacer ciudadano. ¿No lo no lo hacen? Creo que en algunos aspectos de la embajada sí se lo están diciendo las personas, no todos. Ya. Ahora, lo mismo, cuando este joven ingresa a Estados Unidos y pasa por migración, que entrega su paquete a migración, ahí también se lo deberían informar. Mire, su hijo se convierte en ciudadano hoy o ya eres ciudadano porque tu padre vive aquí deberías pedir tu pasaporte inmediatamente. Pero eso es lo idóneo que se está mencionando. Así es. A veces lo hacen, como que no les interesara. A veces se les olvida también. Bueno, lo que pasa es que mucha gente también, cuánta gente ingresa a Estados Unidos. Así es. Por papeles, estamos hablando de miles y miles y miles. Y no solamente salvadoreños, de todas partes del mundo. Por todas partes del mundo así es, estos procesos. Pero debería haber, para mí, algo en el sistema que le informe a las personas, que lo hagamos, que tratemos de, no solamente esta ley, hay muchas que benefician a las personas que las desconocen. Entonces es importante que lo digamos. Por ejemplo, en las instrucciones que te da la embajada a ti, en las instrucciones, hay una línea de jóvenes, varones, que ingresan a Estados Unidos, menores de 26 años, varones, que van a ingresar a Estados Unidos como residentes, dice ahí, tan pronto ingreses, tienes que registrarte a lo que se llama Selective Service de Estados Unidos. Que todo joven, varón, tiene que registrarse. Eso por si en el futuro hubiera un servicio militar obligatorio. Todos tienen que registrarse. Pues lo mismo, debería haber una adaptación. Explique la ley. Si ingresas como residente y esto y esto y esto, te conviertes en ciudadano. Como que no conveniera. Ah, así es. Entonces. Lo otro sí, porque es un coste militar, está el Benítez. Una nota similar debería hacerse, porque es importante que las leyes, especialmente las que van a beneficiar a estos jóvenes o cualquier otro, se las digamos a las personas. Vaya, pero también queda en las barbas, barbas en remojo de las personas también. Si usted está en un proceso migratorio, usted como papá, si usted es ciudadano, hombre, está pendiente también, muy dejado también. Hay que andar en la jugada, como dice un buen saldobreño. Pero muchos, como desconocen la ley, en muchos casos yo le pregunto a los jóvenes, una joven que vino a mí, lo mismo, yo vio uno de estos programas, en Estados Unidos, lo vio en línea, aquí del canal 12, y ella le dice al papá, mira, lo que están diciendo, ahí me beneficia a mí, yo soy ciudadana. Era residente, hacía que era residente. Ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta, como ocho años que era residente. Y el papá le dice, no le hagas caso si esa gente no sabe nada. O sea, así le dijo el papá. Disculpe, señor, que no sé nada usted. Es decir, o sea, perdón, pero... Ahí está hablando, como habla salvadoreña, pura puta. Ok. Entonces, la joven, pero siguió con esa inquietud y se comunicó conmigo. Por cierto, posteriormente vino a casarse el Salvador y le hizo su proceso migratorio, el esposo de ella. Pero ella fue y pidió su pasaporte y yo le dije, se comunicó, le dije, mira, tiene que hacer esto y esto. Pues rápido le dieron su pasaporte americano. Entonces, es que tienen que estar enterados, pero los padres deberían también interesarse. Nos vamos a quedar hasta aquí, Hiberto, pero vamos a seguir, porque aquí tenemos, hoy es lunes, seguimos con el tema, y le hemos denominado así a los que están sintetizando el programa. Acto ley que otorga a la ciudadanía a los hijos de las personas que ya son ciudadanos, ¿verdad? Nos quedó en el tintero, ¿qué pasa después de los 18 años? Hay otro aspecto de la ley que vamos a tocar después, que es obtenerla por medio de abuelos también en la ciudadanía, que se puede. ¿También se puede? Se puede también, la podemos tocar, que también bajo esta ley. Te voy a apuntar, no me voy a olvidar. Los abuelos, ¿ya eres abuelito? Todavía no, parejo, pero todavía no. Yo sí. Tú sí, ¿verdad? Felicidades, Hiberto. Soy el Mami de una pausa, hoy es lunes, tenemos música, diversión, juegos, y ¿saben qué es lo mejor? El invitado especial es usted que está en su casita. Ya regresamos. Ah, qué rica música, ¿verdad? Salsa. Es una salsita así como huacocó, cubano. Mira, nos quedamos con dos puntos pendientes, estamos hablando del tema que hemos anunciado, que es el acta o ley que otorga la ciudadanía a los hijos de las personas que son ciudadanos. Estábamos con dos puntos pendientes. ¿Qué pasa después de los 18 años? Lo de los abuelos, pero quería leer este anuncio. Si usted entraste a los Estados Unidos con categoría IR2, menor de 18 años, como hijo o hija legítimo de ciudadano o ciudadana, para vivir con tu padre o madre, entonces tú eres ciudadano. Es lo que explica Hiberto. Si tu padre o madre reciente obtuvo la ciudadanía y tú eres también residente menor de 18 años, menor de 18 años viviendo con ellos, bajo su custodia también tú eres ciudadano. Solo recapitulando, así es realmente. Así es realmente. O sea, muchos son exceptivos, muchos no creen. Ajá, pero así es. Esa es la ley, la ley es y la ciudadanía nadie te la puede quitar. Por ejemplo, los jóvenes, un joven de los que hablamos antes que yo vi, era 16 años, era ciudadano, nadie. Pides tu pasaporte, demuestras, que calificas y te dan tu pasaporte. Ok. Esa es la ley. Tiene que ser antes de los 18 años. Así es, tiene que ser antes de los 18 años. ¿Qué pasa si la persona tiene más de 18 años? Bueno, si ya, si no obtuviste el beneficio, o sea, si entraste si era menor, aunque ya cumpliste los 18 o más, muchos de ellos ya cumplieron 30, la ciudadanía no la has perdido porque la obtuviste antes de los 18. Ahora, si ingresas a Estados Unidos, ya como residente después de los 18 años, entonces no tienes el beneficio, tienes que esperar los 5 años que usualmente se esperan para hacerse ciudadano. Aunque hay excepciones, no para ellos, pero usualmente ingresas, después tienes que esperar esos 5 años ya para pedir la ciudadanía. Ok, sí se puede, pero es otro proceso. Es otro proceso, te mantendrías al residente por 5 años aproximadamente y bueno, tienes que después pasar un examen, por supuesto, aplicar para la ciudadanía, porque es un proceso de solicitud que tienes que hacer y si pasas el examen y todo está en orden, te pueden dar la ciudadanía. Se puede hacer. Por supuesto. Hablemos de los abuelos. Tú mencionaste antes de irnos a pausa. Así es. Sobre el tema de los abuelos. Esta ley, mira, esta ley benefició a ese aspecto, a ese lado, que muchos reconocen que por medio de los abuelos se puede hacer ciudadano uno. Ahora, tienes que llenar ciertos requisitos también, por supuesto. Hay un proceso de esta ley que se llama transmisión de ciudadanía directa. Bien. Esos son los que, y te puedo dar mi ejemplo, yo soy ciudadano, nací en Puerto Rico, tuve mi ciudadanía desde que nací. Tuve un hijo que me nació en El Salvador, también tuve dos hijos que nacieron en Alemania, todos mis hijos, esos tres, tuvieron su ciudadanía directa. Mi hijo que nació en El Salvador, a los dos meses ya, como yo puedo demostrar que viví cinco años en Estados Unidos, antes que mi hijo naciera, le podía transmitir ciudadanía aquí en El Salvador. Ok. Ahora, hay padres que son ciudadanos, pero no tienen esos cinco años para transmitir ciudadanía. Y si tú tienes un padre, o sea, que es ciudadano, el abuelo de tus hijos, y él puede demostrar que vivió esos cinco años en Estados Unidos, entonces podemos hacer una transmisión de ciudadanía por medio de abuelos que lo cubre esta ley. Esta ley que estamos hablando, el CCA, el Citizenship Act. Entonces, es un proceso que es una solicitud que hay que hacer en la migración, se envía a Estados Unidos, se programa una cita y vas a obtener ciudadanía. Tengo varios que lo he hecho. Tenga 18 años, menor o mayor. Tiene que ser menor de 18 años también, por supuesto. Tiene que hacerse menor de 18 años, se hace un proceso, la solicitó a migración, se decide dónde tú quieres ir a hacer esa ciudadanía. Reciente, bueno, he hecho varios casos, tuve un caso que terminó hace como dos o tres meses atrás que obtuvieron la ciudadanía. Pero es enfatizar que la mayoría desconoce de esa ley y cómo hacer el proceso. Entonces, si tú eres ciudadano, tienes hijos que viven en El Salvador, no has podido dar la ciudadanía y el abuelito de ellos califica, si vivió cinco años en Estados Unidos, se puede demostrar antes que los niños cumplieran 18 años, entonces se puede hacer la transmisión de un ciudadano mediante abuelo. Ok, mira, Heriberto, vamos a pasar unos sondeos que la población siempre está colaborando en las calles con preguntas diversas de cuestiones migratorias. Vamos. Adelante. Buenos días, ¿cómo se puede obtener una visa para poder estudiar en Estados Unidos? Para estudiar, la visa de estudiante, la visa mayormente de estudiante es la F1. La visa de F1, lo más importante es, primero, que el estudiante, el joven que está interesado en ir a estudiar a Estados Unidos, decida o se comunique con la institución educativa que él quiera ir a estudiar. Ok. Hay muchos jóvenes que lo hacen, yo hago muchas visas de estudiante en la oficina. Se comunica con esa institución educativa, que lo acepten. La institución educativa, después que lo acepte, le va a pedir ciertos documentos de sus calificaciones en El Salvador. Uno de los documentos más importantes va a ser el de la solvencia económica, quién va a cubrir por esos estudios en Estados Unidos. Y al obtener esos documentos, se procesen allá en un formulario que se llama I-20. I-20 es el formulario que aprueba migración por medio de la universidad para que el joven pueda solicitar la visa aquí en El Salvador. Esto de quién va a cubrir los gastos puede ser una persona o una familia en Estados Unidos o sus padres de acá pueden estar generando un dinero mensual. Claro que sí. Hay que demostrarlo, ¿no? La mayoría es los padres los que cubren el estudio y demostrarlo por medio de sus constancias de los bancos o así por el estilo. Entonces, ese formulario I-20 que le va a emitir, que le va a dar la universidad, tiene mucha información, qué cursos, o sea, qué estudios se van a hacer, el tiempo que dura, los costos, una serie de información. Con ese documento también trae unos datos que el joven tiene que registrarse a una base de datos que llama CEVIS. Todo estudiante que ingresa a Estados Unidos tiene que registrarse a esa base de datos. El registro cuesta 200 dólares. Ya con el formulario I-20, con el registro de CEVIS, se aplica para visa, se llena la aplicación, se pide una cita y se llega a la sección consular. Importante. Usualmente el consul lo que quiere es que el joven demuestre primeramente que va a regresar, aunque es un estudio de 4 o 5 años, a veces de 2, pero que también tenga la solvencia económica para esos estudios. La solvencia económica para mí es el requisito más importante de una visa de estudio. Así es. Así es. Esa es la cosa. Vamos con otro sondeo. Adelante. Buenos días. ¿Cuánto tiempo hay que esperar después que niegan la visa para aplicar otra vez? Mira, esta pregunta siempre la gente se la formula. Interesante. Es una pregunta porque piensan que no, entonces ya me la negaron, no volver a aplicar nunca. No, al contrario. Mira, mucha gente ha inventado que hay que esperar seis meses también. ¿Es invento? ¿Es invento? Es invento, que hay que esperar seis meses. Yo le digo a mis clientes que hay que esperar un tiempo razonable. La hoja que te emite el cónsul, o sea, que te da esa hojita, que dice que descalificaste, y hay una sección de la ley en esa hojita que dice 2.14B. Ajá. 2.14B significa que él te considera posible inmigrante. ¿Ok? Y que no llenaste los requisitos, no le demostraste a él que ibas a regresar. Entonces, ahí no dice que espere seis meses. Dice, cuando tú creas que llena los requisitos, puede volver a aplicar. Yo tengo clientes que le han negado la visa que me dicen si yo lleno los requisitos, no sé por qué me la negaron, a mí no me hicieron preguntas, entonces, a veces es porque el formulario no está bien redactado o así por el estilo. Pero, le negaron la visa y han querido ir dos o tres semanas después que se la negaron. A veces los cónsul preguntan ¿y por qué viniste tan rápido? Entonces, uno tiene que ver cómo razona con el cónsul. Pero yo digo esperar un tiempo razonable. A veces hay que esperar un año, lo que tienes es una buena cuenta bancaria, seis meses, cuatro meses, dependiendo de la persona. Pero no hay un tiempo específico que te diga el cónsul para qué tienes que esperar. ¿Bien? Que quede claro. Que quede claro. No hay un tiempo específico para esperar un tiempo razonable. Porque si tú llegas a la embajada y no ha cambiado tu situación, tu solvencia económica, hasta sigue siendo soltero, no tienes hijos, es bastante difícil que el cónsul le emite una visa. Aunque a todos, muchos creen que a los jóvenes, a todos los jóvenes le llegan a la visa, ¿no es cierto? No. Es importante que uno llene ciertos requisitos, por supuesto. Muy bien, está muy bien explicado. Vamos con otro sondeo. Buenos días, ¿por qué es un requisito estar casado para obtener una visa de turista? ¿El requisito de estar casado? No, no es un requisito de estar casado. No, me llamó la atención la pregunta. Pero, 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 si los cónsul lo toman en cuenta. Mira, hoy en día... Ah, no, claro, por supuesto, porque tu arraigo con la familia, el país... Hoy en día, para mí yo digo que los jóvenes solteros a veces son los que más tienen dificultad obteniendo una visa. ¿Por qué razón se preguntaría a uno? Mira, de los 12, 11 o 12 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos... ¿Cuántos son? 11 o 12 millones, según dicen, yo creo que son más, esa es mi opinión. ¿Millones? Más de 5 millones se han quedado con visa en Estados Unidos. Y la mayoría jóvenes solteros que usualmente dicen la edad entre 18 y 30 años. Bien, entonces cuando un joven soltero llega a la embajada te miran con lupa. Porque eres un posible inmigrante a los ojos del cónsul, aunque no quiere decir que a todos los jóvenes le digan la visa como te dije antes. Si un joven ha tenido visa no debería tener problema que se la renueven si hizo buen uso de esa visa. Pero si va por primera vez lo importante, aunque no esté, si no está casado y no tiene hijos demostrar que otros arraigos tengo. Educación, si tengo ya una carrera que estoy ejerciendo en El Salvador, o sea, hay que mostrar arraigos. Pero si el cónsul usualmente muchos se podrían dejar llevar que uno está soltero que no tiene hijos y después no llena casi los requisitos llévalas de perder. Y yo se lo digo a muchos jóvenes en mi oficina, mira, el joven llévalas de perder o va a cuesta arriba, especialmente si no llena ciertos requisitos. Pero no quiere decir que los cónsules niegan las visas a todos los jóvenes. Hay muchos jóvenes que califican para visas y los cónsules las emiten. Pero sí es importante siempre, lo vuelvo a repetir, llenar ciertos requisitos y mostrar qué te ata El Salvador, qué me va a hacer regresar. Encantado. ¿Cómo te busco? ¿Cómo te encuentro? Mira, estamos en Plaza Suiza local LB25 en San Salvador, en la única oficina de ayuda asesoría migratoria. Si tiene alguna pregunta de este tema que hablamos de la ley que otorga Ciudadanía a los hijos de Ciudadanos, escríbanos al correo tv.ayudamigratoria.gmail.com y con todo gusto le contestamos su pregunta y me puede hablar a los teléfonos. Mira, ahí aparece en pantalla la información. 2298-9685, 2298-9686 y solamente hay un Heriberto Rivera aquí en El Salvador y aquí en San Miguel ni en ningún lugar, solamente en Plaza Suiza. Estamos ahí para ayudarle, estamos a su orden y quiero enfatizar, no se dejen estafar. Hoy las estafas están abundando, no se dejen engañar, busque ayuda idónea, si quiere busque una segunda opinión, alguien que conozca la ley para que se beneficie. Muy importante. ¿Y el mediodía puede llegar? Al mediodía estamos abiertos, al mediodía también. Interesante. Ahí siempre hay una recepcionista que atiende y tratamos de ayudar a toda la persona con información correcta. ¿Y juega fondo musical? Vamos a bailar si quiere. ¿Nos echamos aquí un pasito? De salsa, de salsa. Que pase Lorena, 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 Lorena. Venga mi amor. Ah, no puede porque está ahí pronunciando. Ya va a seguir, Otro día le damos el bailongo aquí no hay problema. Bueno, gracias Heriberto, sigamos tú más. Estamos a la orden.